No hay que quedar corta, ya estoy reciclado a eso. ¿Cómo estás, Ufranico? ¿Qué tal, Chema? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Comencemos con lo de la OEA. La OEA adapta o adopta esta narrativa de que aquí habría un problema entre gobierno y oposición de carácter social, político, etc. Ignora completamente, pasa completamente del tema de los cargos de la fiscal de la nación y cosas parecidas, de la corrupción. Ignora eso olímpicamente. Bueno, lo que es interesante es que cuando el presidente Castillo y su canciller Landa piden la intervención de la OEA con la Carta Democrática, citan el artículo 17, es el de la estabilidad democrática, citan equivocadamente el artículo 18, porque esa sería la iniciativa del secretario general de la OEA para intervenir en un caso interamericano y que por lo tanto el país no puede invocar, y no citan, no citan el artículo 20, que es el artículo referido a una alteración del orden constitucional. De tal manera que por propia admisión del gobierno no hay alteración del orden constitucional, lo que significa que el Congreso está actuando de acuerdo a las facultades que la Constitución le confiere, la fiscal de la nación al presentar una denuncia constitucional contra el presidente de la República y que quienes resulten responsables bajo la presunción de que es la cabeza de una organización criminal está actuando dentro de la Constitución y las leyes. Ofrecer una mediación implica a partir de la presunción que hay un problema político que nada tiene que ver con la Constitución y las leyes, pero la Constitución y las leyes es nuestro Estado de Derecho, y entonces esta es una maniobra para quebrar el Estado de Derecho y hay evidentemente una complicidad entre ciertos sectores de la OEA, como es el caso del secretario general, como es el caso del embajador Raimondo de la Argentina, que es un comentador político, no es un diplomático de carrera, y que ha hecho un discurso grotesco. A mí me parece una cosa que debería indignar más a todos nosotros. Una cosa grotesca, o sea, había que darle un pañuelo para que se seque las lágrimas, una cosa grotesca. Una cosa paternalista, una cosa de superioridad. Así es, despreciativa, ¿no? Es despreciativa, racistón, porque es muy racistón este señor y realmente nos deja pasmados. Claro que nosotros no le damos importancia a veces a este tipo de temas, pero esto es una afrenta, a mí me ha dejado noqueado. Entonces, cuando la OEA ofrece una mediación, creo que cuando lleguen los comisionados de la OEA a Lima, se van a topar con los problemas legales y van a descubrir que lo que hay es un número de acusaciones constitucionales en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, todas legítimas, constitucionalmente y legalmente, apoyadas en las leyes de la República y por decidirse, además ni siquiera que se hubiera actuado contra el presidente arbitrariamente, todas están por decidirse. Y hay una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación también por decidirse. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde está la contención política entre la oposición y el presidente? Y uno descubre que no la hay. No existe, no existe. Ahora, esas personas que van a enviar acá, estos comisionados que van a mandar de la OEA acá, se van a encontrar quizás en una disyuntiva y es, racionalmente me doy cuenta de que esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo nosotros, como OEA, y con lo que está diciendo Almagro. ¿Hasta qué punto yo puedo decirlo? ¿Hasta qué punto yo me voy a autocensurar? Ese es un punto muy importante, porque la OEA es un foro político. Así es. No hay que engañarse. Así es, claro. Y la mayor parte de los gobiernos de América Latina han virado hacia posiciones castrochavistas, peronistas, evistas, evomoralistas, López Obradoristas y castillistas. Y castillistas. Y borichistas o boriquistas. Así es. Entonces, claro, son pocos los países que tienen peso para oponerse a esto. Y entonces hay un equilibrio político que esperemos que en los próximos años se modifiquen la OEA, ¿no? Porque hay el corsi y el ricorsi, lo que hoy está a la izquierda, y es un momento que cansa el péndulo, cansa la gente y el péndulo vuelve. Pero hay el peligro que los interlocutores que los comisionados seleccionen en el Perú estén preseleccionados para darle la razón a la tesis de Almagro. Y yo creo que va a pasar. Y la tesis de Almagro no es otra cosa que una repetición sin creatividad de la carta de Castillo y Landa. Y entonces, naturalmente, estamos frente a una conjura. Estamos frente a una conspiración que me hace recordar mucho a Vizcarra. Vizcarra parecía todo muy bien, gran armonía con el Congreso, y de repente, el 28 de julio, un discurso violentísimo contra el Congreso, forzándolos a una reforma política, un ultimátum, preparada por una junta de notables, que son tan notables que han destruido el sistema político peruano. El Congreso, intimidado, procesa esto, y vamos a un referéndum en diciembre que nos hunde ya en el caos, ¿no? Y en el fondo, todo fue un proceso de golpe de Estado en Cámara Lenta que culminó con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, entrando con una patada en la puerta del hemiciclo en un proceso de votación, cosa que es ilegal, para pedir una cuestión de confianza sobre un asunto constitucional que también es ilegal, y luego se inventó esto de la cuestión de confianza fáctica que no solo no existe en el derecho peruano, sino que no existe en ninguna parte del mundo, o sea, ni siquiera en Alicia, en el País de las Maravillas, o sea, si existe tal cosa como una cuestión de confianza fáctica que permita disolver el Congreso. Eso fue un golpe de Estado. Un pretexto, un pretexto, y luego que esto fue con Estado el día siguiente, con esta fotografía, que no me canso en recordarla. Entonces, ¿qué ha sucedido? Con los mandos militares. Correcto. Y luego el comunicado de los mandos militares. Así es. No solo la foto. No solo la foto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Ahora, el gobierno de Castillo ha iniciado esta ofensiva para confrontar y tratar de desprestigiar y hundir al Congreso con la OEA, usando la Carta Democrática y sus complicidades ideológicas. para después poder alegar que se está frente a una situación anómala que requiere cambios políticos profundos, a los cuales probablemente el Congreso se rehúse y esto podría llevar a una disolución del Congreso. En eso, yo coincido bastante con esto que estás diciendo, a pesar de que mucha gente dice no, no es posible, la OEA al contrario, se va a enterar acá de lo que está pasando. Me temo que no, me temo que esto es un libreto, me temo que esto es un guión. Es un libreto que ya se ha jurado. Cuando el 2014, en el Paraguay, el Senado constitucionalmente destituyó al presidente Lugo, el secretario general que tenía simpatías ideológicas con el presidente Lugo, que era José Miguel Insulza, por lo demás, amigo mío, si bien no comparto sus ideas, dijo que se había producido un golpe de Estado legislativo y condenaron al Paraguay. Incluso Lugo se pasó por varios países de América Latina pidiendo que el Paraguay sea expulsado de la OEA y se fue a Washington a pedir que el Paraguay fuese expulsado de la OEA. Pero los paraguayos, que son trejos, dijeron que las resoluciones de la OEA son recomendaciones, y esto es muy importante, esto es, no son vinculantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Naciones Unidas, la OEA forma parte del sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, cuando emite una resolución, digamos la 648, con la cual se liberó a Kuwait el año 91, esa resolución es obligatoria para todos los miembros de la ONU. Sin embargo, cuando la Asamblea General de la ONU da una resolución, dice la Carta de Naciones Unidas, es una recomendación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo votar a favor de la recomendación y hacer como Estado todo lo contrario al día siguiente. Entonces, las resoluciones de la OEA son recomendaciones. Creo yo que si se pretende utilizar a la OEA para atropellar el Estado de Derecho Peruano, las garantías constitucionales peruanas, para perforar el debido proceso, para perforar las investigaciones fiscales y para destruir las acusaciones constitucionales que se encuentran en trámite en el Congreso, el Perú simplemente no debe hacer caso, debe actuar como los paraguayos, debe plantarse y continuar como lo ha hecho, por ejemplo, el día de hoy, la Policía Nacional del Perú con el proceso administrativo seguido contra Harvey Colchado, que ha sido archivado porque no tiene sustento legal. Y entonces, no se puede pretender mediar en asuntos de puro derecho. No se puede mediar en lo que la ley manda. Yo no puedo decir, vamos a mediar en lo que la ley manda, entonces la ley ya no manda en una mitad y sí manda en otra mitad. No puede ser. La ley es la ley y se cumple. La Constitución se cumple. El debido proceso se cumple. La denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación se tramita de acuerdo a ley. Las acusaciones existentes en la subcomisión de acusaciones constitucionales se tramitan de acuerdo a ley. Si la subcomisión decide descartarlas, las descartará. Pero no porque la OEA se lo diga, sino porque es el sistema jurídico. Pero no, si nosotros dejamos que nuestro sistema jurídico sea perforado y vulnerado y pasmado y frustrado por una supuesta mediación de la OEA, estamos abdicando a lo que el debido proceso y el Estado de Derecho representan en su más alto nivel, que es la independencia y la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? La soberanía no es una cosa de relaciones exteriores. La soberanía es el poder de mando que nosotros le damos a nuestras instituciones a través del orden constitucional. Y la independencia es la manifestación exterior de esa soberanía. Esto es, estas son mis leyes. Oye tú, no te metas con mis asuntos si es que son legales. Claro, sin embargo, la OEA parece que ignora completamente el tema de la corrupción. Claro, porque la carta de Castillo no menciona que hay un ministro prófugo, que hay asesores prófugos, otros escondidos, algunos que son colaboradores eficaces, acusados por la fiscalía de actos de corrupción conocidos, ventas de biodiesel, puentes... Eso no existe. Todo eso no existe. Y hay un sector de la opinión pública, habría que ver de qué tamaño es, me temo que creciente, que se refleja hoy día en la encuesta que saca el comercio de Ipsos, que pasa por alto la corrupción y privilegia un diálogo entre el Congreso, tipo EA, un diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo, a pesar de la corrupción. O sea, la encuesta tiene una gran diferencia con el voto y tiene una gran diferencia con la acción de las autoridades electas. No hay responsabilidad. Sí, claro. O sea, yo doy el que opina en una encuesta, no da su nombre, no da su DNI, no sabemos cómo ha sido armado el universo para hacer la encuesta. Es indiscutible que en el Perú haya una alta tolerancia a la corrupción. Pero en este caso hay un desconocimiento de la ley. O sea, a los encuestados lo que se les ha preguntado no es si debe respetarse la Constitución y las leyes, que es la pregunta correcta. Y entonces ellos, de buena fe, pero sin conocer el fondo del asunto, dicen sí, tienen que entenderse entre ellos, pero es una trampa. Es una trampa demagógica, aburrida, en esta hipótesis de un golpe de Estado en cámara lenta que empieza con una intervención de la OEA. Esto es lo que estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer es tratar de dominar al Congreso y hacerlo abdicar a sus facultades constitucionales y legales. Contuvenia, una pausa y un consejo importante, luego continuamos. Ojo que tenemos una gran noticia internacional, más allá de la guerra, de la invasión de Ucrania, y es la conclusión del Congreso del Partido Comunista de China Popular. Muy importante, sí, consagrado como el nuevo, bueno, nuevo, continuando la visión imperial de China en este Congreso. Vamos ahora, hemos hablado de la clausura del Congreso del Partido Comunista Chino, que es el Partido de China. No hay más para elegir. Bueno, es que es importantísimo, porque hicieron ellos modificaciones constitucionales hace unos años para permitir la reelección indefinida. Y esta reelección es el tercer mandato de Xi Jinping. Naturalmente, el Politburo ya hace varios años, alrededor del 2013, 2014, fue reducido de siete a seis miembros para eliminar, porque había una disidencia, entonces para eliminar toda disidencia redujeron el Politburo. Debajo del Politburo está la gran asamblea del Partido Comunista. La China nunca ha tenido democracia, entonces no hay que pedirle penas al olmo, hay que comprender las otras culturas en su contexto, así a uno no le gustaría vivir en un régimen de ese tipo. Pero hay que comprender a la China. La China es un imperio sin democracia hasta 1911. En 1911 se convierte en una república fallida, con Sun Yat-sen, que se convierte inmediatamente en una dictadura del Kuomintang, con Chiang Kai-shek, además por necesidad, que había una guerra civil en la China, luego el Japón invade Manchuria, en fin, era muy complicada la situación. Se forma un país independiente en Manchuria, lo forma un protectorado japonés, digamos, por eso modo. El Manchukuo se llamó ese país, sacaron incluso estampillas, yo recuerdo lo visto, estampillas. Tenían ejército, bandera, una serie de cosas, formalmente. Y entonces el último emperador, que hay una gran película de Bertolucci, extraordinario, se va bajo protección japonesa, en realidad un colaborador de los japoneses, a este imperio de Manchukuo, que finalmente es invadido, no por los chinos, sino por los soviéticos, en el año 45. Así es. Y parte de esa Manchuria se queda en Rusia, se queda en Rusia, que era lo que Stalin quería. Exactamente. Y se quedan con las islas Kuriles, en el acipielado que llega hasta el Japón. Y la Unión Soviética de Stalin, corrígeme, declara tardíamente la guerra de Japón. El último día. Exactamente. Se mantiene su neutralidad hasta después de las dos bombas atómicas. Así es. Y más aún, retiene, el Japón se rinde, a través de la Unión Soviética, después de la primera bomba atómica. Y la Unión Soviética retiene la rendición para que siga la guerra y entonces estalla la segunda bomba atómica y entonces Stalin declara la guerra al Japón, invade Manchuria, un Japón que ya está iniquilado. Claro. Pero volviendo a esto, es muy importante comprender entonces que nunca hubo democracia en China y que esto funciona un poco como el imperio. El imperio tenía el emperador, los príncipes de la casa imperial que eran llamados los grandes duques y luego el mandarinato que no era una aristocracia sino una meritocracia. Para ser mandarín había que dar exámenes muy difíciles y si uno aprobaba estos exámenes entonces uno recibía los puestos políticos, la administración de las provincias, etc. Esto funciona igual. Xi Jinping es el emperador bajo la ficción de que es un emperador electivo pero indefinidamente reelegible. Vitalicio. Debajo de eso está el politburo que son los grandes duques, los príncipes de las casas imperiales. Cambian los nombres, el uniforme cambia. Cambian el uniforme, antes el traje Mao, ahora es el terno azul con corbata gris o negra, pero están todos vestidos igualitos. Y luego debajo de eso está el partido comunista que es el mandarinato. Lo que han hecho, ha habido una evolución en el pensamiento político interno de la China. Han pasado de una liberalización y tal vez una adopción de tesis liberales con Deng Xiaoping en el año 78 en convivencia con el Partido Único que nunca lo van a abandonar. Y luego esto da alas a un movimiento de rebelión siendo Xi Jinping, que ha sido destituido ayer y sacado de la sala el primer ministro encargado de la represión de la plaza Tiananmen. Como diciendo, ok, nosotros vamos a hacer negocios, tener empresas capitalistas, siempre y cuando se asocien con una buena tajada con el partido local, pero, pero, nada de democracia occidental y absurda libertad. Y entonces hay una gran mortandad y masacran a esta gente en Tiananmen. No sabemos todavía cuántos muertos hay, ¿no? En la plaza de Tiananmen. Nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Y luego viene el proceso. Muere el Nobel y todo. El Nobel chino muere. Muere. Muere, efectivamente. Pero luego viene este proceso que llega a la consolidación alrededor del año 2014 con Xi Jinping. Y Xi Jinping es es un emperador y es es el presidente vitalicio de la China y es el hombre que quiere realizar todo el proyecto político en su lapso de vida. Cosa contra la cual advirtió Deng Xiaoping. Dijo que las reformas y el proceso chino debían ser sin tiempo. Una cosa muy china. Y esta sacada, perdón, la imagen que todos tenemos es el video cuando lo sacan este tío a Hu lo sacan prácticamente por supuesto no lo arrastran físicamente pero entonces nadie pregunta por qué. ¿No? Siguen todos hieráticos prácticamente conmigo no es una cosa y deslizan una versión que es el hombre que estaba mal de salud. Se sintió mal en ese momento. Bueno, sea lo que fuese lo que ha hecho Xi Jinping es alejar al partido liberalizador de la primera ola y está rodeado de un equipo de gente que se han manifestado era de la primera ola era antiguo. Claro, era de la primera ola era más liberal digamos y han pasado a una modificación de la doctrina en la cual la China usa su desarrollo económico hacia adentro para desarrollar la China misma lo que no significa que va a seguir siendo un exportador de gran calibre en el orden mundial o sea el 73% de las manufacturas del mundo se producen en la China que es enorme pero hay un cambio de doctrina y entonces a estos que han cambiado la doctrina los apodan los neomaoístas. Pero el neomaoísmo no es otra cosa que lo que Xi Jinping ha dicho en su discurso que es que el Partido Comunista ha sido fortalecido más que nunca ese es el objetivo de este de este viraje a mirar hacia el interior de la China además de mantener la potencia exportadora. Es un proceso muy interesante y entonces pensar que la China a través de sanciones o lo que fuese va a adoptar las instituciones políticas del occidente que le son extrañas es una ilusión. Esta es la realidad con la cual tiene que lidiar el mundo. No hay otra. Sí. El volumen exportador el volumen económico de China etc. No el ingreso per cápita etc. ¿Cuándo la va a convertir en la primera potencia productiva mundial? Bueno, yo creo que en algunos aspectos ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. Probablemente en términos de la capitalización no, de los flujos de capital pero sí respecto a la producción industrial. De eso no cabe duda. O sea, todo lo que compramos los equipos eléctricos ahora las calles de Lima están inundadas de automóviles chinos y esto esto va a ir creyendo esto va a ir aumentando o sea son una gran potencia mundial no como los Estados Unidos por supuesto que siguen siendo el indiscutible número uno pero los Estados Unidos tienen también sus problemas políticos y una gran confrontación ideológica de la última década que en el fondo alarma a muchos americanos que no saben cómo va a terminar esto ahora China tiene todavía bolsones de pobreza muy importantes enormes porque la riqueza está en la costa que es donde están las zonas industriales en el sur en la costa pero el interior de la China es pobreza una pobreza increíble una pobreza realmente cósmica increíble increíble la India va a convertir con China o no yo creo que sí la India tiene ventajas comparativas primero tiene un régimen político estable democrático que funciona desde 1947 con una evolución por supuesto ha habido un proceso de liberalización una cosa era el socialismo de Nehru otra cosa es la India de Modi hay un cambio en la política pero la liberalización que empieza alrededor del año 1992 también lleva a la India a ser un gran productor mundial también en Lima está llena de 4x4 hindús y de mototaxis hindús los mototaxis Bayai el Bajaja así es es una empresa poderosísima así es pero eso va a aumentar ¿por qué? porque la India tiene una inmensa clase media exactamente no inmensa en relación al total de la población pero sí una clase media pues que excede los 200 300 400 millones de personas y esa clase esa clase media está formada en occidente tradicionalmente desde hace décadas y tiene libertad que es una ventaja y entonces yo creo que la la base del desarrollo hindú es más sólida que la de los chinos que la de los chinos un segundo porque ya tengo que terminar la señora en la Meloni sí la señora Meloni en Italia ¿qué significa? acaba de asumir el poder primero ha ganado no sólo ella ya ha jurado el cargo de primer ministro sino que tiene mayoría en las dos cámaras en el senado en la cámara de diputados se la acusa de ultraderechista de fascista etcétera yo estoy leyendo ahora sus memorias en realidad no hay tal cosa es que es de derecha es de derecha pero es de derecha como la derecha inglesa como los tories es lectora de de Roger Scraton que es el gran filósofo conservador que acaba de morir hace poco británico es lectora del Tolkien y del señor de los anillos es una mujer que que tiene una hija que se llama Ginebra pero que no se ha casado una abogada del rol de las mujeres en la vida pública y naturalmente se le acusa de ser fascista porque a los 15 años esta chica que nació en el 77 se inscribió en el movimiento social italiano porque encontraba que la democracia cristiana estaba muy a la izquierda y entonces digamos como era de derecha era lo único que había pero eso duró solo un año porque se disolvió el movimiento social italiano tiraron por la borda todas sus doctrinas del pasado y nació Alianza Nacional con Fini y entonces se convirtieron en unos conservadores a lo británico y eso es lo que son el término ultraderecha está demasiado abusado no es un término es un arma arrojadiza de la política es como tirarte una pedrada pero no es real no nos queda tiempo para hablar del Reino Unido Dios mío bueno ese es otro caso ¿qué caso? ¿qué caso? el de este jovencito indio porque él es indio por los cuatro costados bueno pero tiene grandes probabilidades de ser el primer ministro el primer ministro porque Boris Johnson ya se retiró ha dicho que él no va o sea que le ha abierto el camino este va a ser el primer ministro muy probablemente joven digamos muy joven muy joven y muy capaz es muy capaz bueno en fin vamos a tener que dedicar a esto a este tema porque este hombre él es hijo de indios por supuesto así es absolutamente pero están totalmente integrados a la sociedad inglesa que es una de las comunidades tanto la pakistaní como la hindú son de las comunidades más integradas a la vida inglesa gracias Francisco por la visita muy amable gracias a ti Chema nos hemos quedado